Con cariño te encanta Kevin Pedraza Y la auténtica pasión Amor, amor, por donde andarás Dejaste a mi corazón Amor, amor, por donde andarás Dejaste a mi corazón Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Dime dónde andarás Que por tu amor Voy a morir Dime dónde andarás Que por tu amor Voy a morir Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Amor Producciones Alberto Melgarejo Por todo el Perú Amor, amor, por donde andarás Por donde andarás Dejaste a mi corazón Amor, amor, por donde andarás Dejaste a mi corazón Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Dime dónde andarás Que por tu amor voy a morir Dime dónde andarás Que por tu amor voy a morir Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor ¡Y en Piura! ¡Johann's Studio!